Vamos a arrancar. Para hoy teníamos... Si hacemos a tiempo, vamos a meter dos, duquesa. Vamos a meter a propósito del contrato social y no se nace mujer. Pero en principio vamos a propósito del contrato social. Supongo que todo el mundo leyó en profundidad y manejó... ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos sos la mejor alumna? Bueno, en principio, porque yo voy a exponer, obviamente, pero me gustaría así como hacerles preguntas a ustedes. A ver qué entendieron de este texto en particular, que se llama A propósito del contrato social. ¿Por qué le puso este título? Porque... Ay, dale a ella. Bueno, dale, dale, dale. Dale, coge. Sí, porque está, digamos, parafraseando al contractualismo. Muy bien. ¿Qué significa eso? Significa que hay unos autores que son los contractualistas, que establecen... Nombrá uno, por ejemplo. Rousseau, que es el que escribió el contrato social. Ahí va. Entonces, que plantean que hay una especie de acuerdo voluntario entre las personas, que acuerdan este orden social. Y, bueno, en ese libro que incluso sin haberlo leído, la mayoría lo conocemos, donde hay cosas como un derecho de enfermedad, donde empieza el otro, otro, esas cosas que permanente necesitan, como que ya dice que a propósito de este contrato social, que se plantea como el contrato, tiene una serie de advertencias, por lo menos, como de qué estamos hablando cuando hablamos de contrato social. Muy bien. Efectivamente, está perfecto. Quiero agregar una serie de cuestiones. Lo primero, con respecto al contractualismo, el contractualismo es complicado, y el contractualismo, vamos a decirlo ya, se extiende hasta Marx. Marx también es un contractualista. Mal que le pese un beso para todos los narcistas, le estamos mandando. Ahí mandó también su beso con Marx. Se extiende hasta Marx. El primer problema denunciado por el feminismo que tiene el contractualismo es que el contractualismo dejó fuera a las mujeres. El contrato social y los diferentes contratos sociales, o cuando Locke dice que el hombre nace libre y por naturaleza, es que es el hombre. Este es el primer problema que tenemos. Que no estaría incluyendo a todo el grueso de la población. De cualquier forma, esto no es lo que está en el núcleo de Monictitis, sino que en mi lectura, el problema o la cuestión de por qué se mete con esto está más en relación con algo que si quieren rastrear pueden encontrar en un texto clave, que es Microfísica del Poder, donde Foucault va a hablar, para la próxima lo traigo, así lo leemos, como si lo refrescamos, si se fuera el tiempo lo busco acá en internet, porque la tengo esa cita en internet, donde Foucault va a hablar de que en realidad el sujeto contemporáneo está producido mediante la cesión voluntaria de sus derechos, no de sus derechos, perdón, de sus potencias, de su voluntad de poder o potencias. Es decir, el sujeto contemporáneo está creado a partir de la noción de soberanía como cesión de voluntad de poder. Es decir, que al individuo moderno se le dice, este individuo que empieza a gestarse años más, años menos, siglos más, siglos menos, digamos después de la Revolución Francesa, este individuo que empieza a partir de allí, quizás un poquito antes también, un poquito después, en fin, se le dice que se es soberano si cede voluntariamente su capacidad de obrar, su capacidad de acción, su capacidad de expresar y de desear ser un cuerpo potente. Se le dice aún más que más soberano es cuanto más ceda esa capacidad. Un ejemplo es la votación, un ejemplo de lo que estoy diciendo. Otro ejemplo es la institucionalización o el recurso de acudir a la institución ante cualquier hecho que acontezca. O sea, eso es un ejemplo de lo que nos vemos expuestas cuando ingresamos en el terreno del contrato social. Efectivamente, el contrato social inaugura una noción, una noción muy complicada, una noción que forma parte del feminismo, hay que decirlo, una noción, o de cierta parte del feminismo, y es una noción buena, es una noción complicada dentro del feminismo que es la de elección personal. Es decir, la idea de una libre elección individual y una asociación voluntaria que pueda aplicarse a los individuos o los siervos en el lenguaje más de ruso. Sí, te lo voy a decir de otra manera. En realidad hay una cuestión que es la siguiente, una cuestión que significa lo siguiente. Hay una pregunta que guía esto, una pregunta que vas a encontrar en Del Aguatiel, que vas a encontrar en Wilhelm Reich, que vas a encontrar en Spinoza, que vas a encontrar en Dereziu Atari, que vas a encontrar en Foucault. Expresada de diferentes maneras, pero que es la misma pregunta, que es una pregunta que vas a encontrar en Bicic. Es diferente de cómo yo la voy a hacer, pero esta pregunta está. ¿Qué es la siguiente? La pregunta que se hace en esta saga de santas y santos del pensamiento es por qué la gente lucha por su propia esclavitud. ¿Por qué la gente una y otra y otra vez elige su servidumbre, su esclavitud? Entonces la idea de elección individual ya es problemática. En un mundo que opera, y te cuento el cuento por el final, en un mundo que opera mediante la producción masiva y global de deseos. Si los deseos son administrados y producidos a nivel global, y les conté el cuento por el final, como siempre hago, pero no importa, si los deseos son construidos y producidos, no hay deseos, digo, lo que llamamos nuestros propios deseos son deseos de masa, son deseos globales, son los mismos deseos en todos lados. Si esos deseos son producidos maquínicamente a nivel, a escala global e industrial, entonces lo que elegimos en realidad es justamente nuestra propia opresión. De allí, por eso digo cuento el cuento por el final, de allí el llamamiento de Monique Vítica a desertar. Lo que tienen que hacer las mujeres es desertar. Tienen que dejar de elegir ser mujeres. Ser mujeres como lo que vimos en el primer encuentro, artefacto político de este régimen político que se llama heterosexualidad. Entonces, sí, empezamos, Romy, porque vos tenés un montón de dudas y cosas, pero me das que tardes, diga. Sí, tengo una pregunta. El hecho de dejar de ser mujeres o de ser varones, ¿sí? ¿Es un mecanismo más para seguir siendo o dejar de ser esclavos, no? O sea, en definitiva, ser hombre o mujer es otro mecanismo más. Ustedes las van a engañar para cambiar de nombre las cosas y seguir siendo esclavos. La base no es dejar de ser hombre o mujer, la base es dejar de ser esclava, ¿no? O esclavo. Bueno, para Vítica, para dejar de ser esclava hay que dejar de ser mujer. Esto es lo que va a decir Vítica. Si leíste el texto, eso es lo que va a decir. Sí, 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 de hecho lo voy a decir. Lo que va a decir es eso, que las mujeres no pueden desvincularse del orden heterosexual más que huyendo de él. Que mirada muy primitiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué primitivo es un adjetivo peyorativo? ¿Frente a qué primitivo es un adjetivo peyorativo? No peyorativo, primitivo pensar que... No puedo, estoy con... ¿Primitivo es primario? De primario, de decir, bueno, si no hay más maldad en el mundo, vamos a estar bien. No, no hay caso. No, lo que va a decir es que... O sea, falta más... No, pero para. No hay condición suficiente de necesaria para... Nosotras hicimos todo un análisis de cómo se construyó una mujer, de acuerdo a Monique Bittig, qué significaba ser mujer. ¿Qué significa ser mujer? Es primer encuentro. Porque no es simplemente, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso no lo está diciendo Bittig. Bittig está diciendo otra cosa. Está diciendo que no hay un dato natural llamado mujer. La mujer es una construcción política. Es una construcción política de un régimen. Vos querés acabar con el régimen, tenés que fugar de él. No se puede fugar como mujer. Porque la mujer es una producción de este régimen. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que no es lo mismo que decir destruir a las mujeres en el sentido físico del término. Y que no es lo mismo que decir, no sé, lo que dijiste vos recién de la maldad que ni lo puedo repetir. ¿Se entiende? O sea, es otra cosa lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, mujer es una producción, es la otredad de una variable mayor, que es hombre. Y que esas dos variables no son ni naturales, ni dadas, ni transparentes. Son construcciones políticas. Muy bien. Entonces, vos querés abolir ese régimen, ese régimen que organiza todos los asuntos humanos, conscientes o no conscientes. Lo que hay que hacer es huir de, desvincularse de ese orden huyendo. Y esa huida no se puede hacer, no se puede realizar como mujer. ¿Por qué? Porque mujer es la producción del régimen. Eso es lo que está diciendo Vicky. No sé si es primario o secundario. Es su apuesta. Es lo que a ella le parece que hay que hacer. Pero bueno, y tiene motivos para decirlo. En principio, en este artículo particular, el del contrato social, se va a meter con el lenguaje. ¿Qué va a decir del lenguaje? ¿Lo leyeron el texto? Sí, 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 sí. Si leen, siempre es más divertido. Voy a empezar a tomar, así como, Ari, ¿lo leíste? Bueno, dice que es el primer contrato. O sea... Muy bien. Salud. Y que ella no está hablando de desvincularse del lenguaje. Muy bien. Es el primer contrato social. Es permanente y es definitivo. No hay otra manera. O sea, nuestra existencia depende del lenguaje. Bien o mal, esto es. Acá podemos disentir utilizando otros materiales, pero no lo vamos a hacer por el momento. Cuando lleguemos a Spinoza, el último encuentro, quizás echemos un poco más de asunto, un poco más de argamasa para elevar otra pared con respecto a esto. Pero en principio es el primer acuerdo humano. Sin lenguaje no somos seres humanos. El lenguaje es lo que nos hace humanos. Esto es muy interesante, porque en el corazón de las teorías del sujeto, va a decir Foucault, por ahí arranqué, está la cuestión del humanismo. O sea, el humanismo es... En el corazón del humanismo está la teoría del sujeto. El sujeto como aquel cuerpo individual que cede su capacidad de poder, su voluntad de poder o su potencia para volverse soberano. Bueno, mediante algo que va a llamar las soberanías sometidas. Bueno, va llegando la gente de a poquito. Bien, entonces, y también es muy interesante porque uno de los problemas principales del humanismo es que hay un montón de gente que no está incluida dentro del ser humano. Justamente por carecer de un lenguaje articulado, audible, oídos, humanos, entendiendo lo humano como esto. Y no me refiero simplemente a animales, sino que me refiero a un montón de formas de vida tan descendientes de los sapiens sapiens como todas nosotras, que sin embargo, tienen otras modalidades de articulación del lenguaje. Ahora, como por ejemplo, basta un botón, por ejemplo, las personas con... diagnosticadas como autistas. Por ejemplo, se me ocurren miles. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, uno de los ataques principales, que no lo vamos a encontrar en BITIC, pero que a mí me parece fundamental empezar a pensarlo a partir del contrato social que ella está criticando en este artículo, tiene que ver con que si el lenguaje es aquello que nos hace humanos, entonces el lenguaje está dejando fuera gente, muy valiosa, por cierto, que no es incluida como humana. En vez de tratar de incluirla como humana, quizás hay que salir del humanismo, entendiendo que el humanismo lo que hace es producir soberanías sometidas. O sea, eso es lo que hace el humanismo, como noción. Y de hecho, una de las cuestiones, que eso lo vimos en el primer encuentro, una de las cuestiones fundamentales del humanismo, de la humanidad y del ser humano, es que dictamina quiénes son humanos y quiénes no. ¿Se entiende? O sea, cuando construyes esos pares opositivos, esos pares antagónicos opositivos, produce a uno como orden mayor y otro como variable menor. Entonces, lo que es humano define todos quienes no son. Y esa frontera de quiénes son humanos y quiénes no, son movibles, son contingentes. A veces, a lo largo de nuestra historia, quienes no han sido humanos han sido, por ejemplo, las personas afrodescendientes, algunas personas a lo largo de la historia, ¿no? Otras veces han sido los no humanos, han sido los judíos, hoy claramente son los palestinos, los animales nunca están dentro del humano. Y, evidentemente, ciertas personas diagnosticadas o consideradas con ciertos diagnósticos médicos, tampoco. ¿Por qué? No están humanos. De acuerdo a esta definición, ¿no? Si el contrato social está definido por lo que nos hace seres humanos, esto no lo dice el tipe, lo dice el puso, es el lenguaje, y yo no lo utilizo de la manera que es audible a los oídos. O sea, ¿se puede ser más inteligente, más sensible, sin ser humano? Más sensible desde ya, inteligencia, no sé a qué te referís. Y capacidad, digamos, de extrapolarse mucho más en otras dimensiones, o llegar a situaciones más... Mirá, los agua viajan al mundo de sus ancestros, más lejos que eso, a mí no se me ocurre dónde viajar. Y la población indígena, digo, al día de hoy no es considerada humana, si no, no le estarían desmantelando la selva. Si no, no los considerarían propietarios de la selva. Por ejemplo, como el derecho humano de propiedad. Exactamente, ahí tenés un claro ejemplo. Dilma no los está considerando en la ecuación humana, justamente, o los está considerando un poquitito menos humanos que los humanos que gozan de los beneficios del progreso. Que necesita desmantelar la selva, necesita desmantarla. Más allá del discurso que pueda decir que... ¿Se entiende? Sí, sí. Pero a la hora de los papeles, a la hora de tener una tierra, por ejemplo, o meterte en calma o no, o a la hora de matarte o no, ahí no sos humano. Hay una serie de condiciones que tenés que reunir para que tus derechos sean derechos. Que a la vez son privilegios, en ese sentido. Porque si otros no lo tienen. Entonces, al principio yo decía que uno de los graves problemas que tiene el contrato social es que no es recíproco. ¿Recuerdan? O sea, el contrato social no es recíproco. ¿Por qué no es recíproco? Porque el contrato social, como la carta de derechos del ciudadano que se establece después de la Revolución Francesa, para el ciudadano, no para la ciudadana. Y mirá cómo le fue a la que quiso hacer la carta de la ciudadana, ¿no? Le cortaron la cabeza como a María Antonieta, ni más ni menos. Le dijeron, ah, mire, usted lo indegulla, había sido revolucionaria. Sí, hasta ahora que vino a pedir su derecho. Váyase y como no se fue, chao, te quedaste sin cabeza. Tal cual. Entonces, lo que va a decir Bitig, al respecto de Bitig, no va a tener una postura, por lo menos en este texto, una postura que tenga que ver con alcanzar nuestro pleno derecho de reciprocidad. Sino con romper el contrato. O sea, lo que ella va a plantear es que hay que romper el contrato, no hay que pedir que no se incluyan. En parte por esto, o sea, la que fue a pedir, che, me incluís en la carta de derechos del ciudadano, yo también soy ciudadano. Le dijeron que no, después le cortaron la cabeza. Entonces dijo, bueno, no, mejor no tratemos de gozar de esa reciprocidad que de hecho no gozamos. Sino que rompamos, ¿no? Para romper ese contrato social hay que fugar. Este es el núcleo de la cuestión. Y para fugar, esa fuga, de acuerdo a lo que está diciendo Monique Bitig, no se puede realizar siendo mujer. O sea, eso no es algo que se pueda realizar. Para huir del orden heterosexual hay que dejar de ser mujer. Esto es como algo que se encuentra a lo largo de todo el texto y de los otros textos también. Muy bien. ¿Qué supone la adición a este contrato? ¿Qué supone la suscripción a este contrato en Bitig? Estoy preguntando a propósito del texto. El contrato supone una suma de convenciones que están implicadas en un modo de vivir en esta sociedad. ¿Se acuerdan cuáles son? Ser heterosexual. Muy bien. ¿Qué de reglas? Ser heterosexual. ¿Cuáles son? Son reglas que todas acordamos. De ahí esto que yo les decía antes. ¿Por qué una lucha por su propio sometimiento? Esta es una pregunta que no está dicha explícita, pero que puede emerger de la lectura de este texto y que vamos a encontrar en otros autores también que ya mencioné. Entonces, decías, Bea. La heterosexualidad resume unas reglas. ¿Cuáles son? ¿Acabar? Muy bien. Casamiento. ¿Qué más? Reproducción. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quiénes crían? Las mujeres. Muy bien. Reproducción ilimitada. Ser cómo? ¿Ser qué? Ser bien. Ser hombre o ser mujer. Muy bien. Ser hombre, ser mujer, casarse, tener hijos, hijos que crían en especial las mujeres. Entonces, vivir en sociedad es vivir en la heterosexualidad. Si una quiere formar parte de la sociedad, tiene que vivir bajo estas reglas. Bueno. En fin. Por eso Guarrachino nos ofrecía la isla. Yo creo que habría que haber ido. Tendríamos que haber aceptado. Eso es obvio. A esta altura, a esta altura de los hechos, ante la evidencia. Igual nos íbamos a la isla y, no sé, tal como están las cosas, una se pone a preguntar si ciertas prácticas que se producen dentro del lesbofeminismo son producto de vivir dentro de la heterosexualidad o de no haber jugado de ella. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que alguna de las cosas que están pasando es producto de vivir, de no haber nunca dejado de vivir dentro de la heterosexualidad y de hecho de haber luchado por vivir dentro de la heterosexualidad. Porque lo vuelvo a leer. Hombre o mujer, casarse, tener hijos. Bueno. Besos. Besos para la ley de identidad y matrimonio igualitario. Qué suerte que se murió. Qué suerte, reina. Qué suerte que se haya muerto para no ver toda esta chanchada que pasó después. La verdad. Entonces, efectivamente, yo me hago esa pregunta. Sí. Ciertas prácticas de las cuales adolece nuestro querido movimiento o grupo identitario y que todas padecemos, son prácticas heredadas o contaminaciones o identificaciones malavenidas de vivir dentro de una sociedad heterosexual o en realidad de, no sé qué, habría que pensarlo. Bien. ¿Qué vas a decir con? Lo que dicen en un momento es que esta estructura de hombre, mujer, que se produce en familia, siempre se ve como una invariante. como que se teoriza sobre cosas después, digamos, de alguna manera, pero que eso se da por sentado. Y que eso para ella sería algo así como que entonces la heterosexualidad es el principio de la política, es el principio fundamental de la política, una cosa así, como que para que haya política dentro del campo posible de este contrato heterosexual, tiene que ser en esos términos. Es como lo que veníamos diciendo antes, pero es interesante cómo va mostrando que quienes teorizan dan eso como, o sea, con total impunidad, dan por sentado que hay una mujer que se descomercia o que hay una mujer que es menos que el hombre necesariamente, en su biología, en su construcción, en su funcionamiento. Vamos a dar ejemplos, así queda claro esto que estás diciendo. Por ejemplo, cuando Lévi-Strauss dice que la cultura, que la civilización se funda sobre un tabú, ¿qué tabú es? El incesto. El incesto. ¿El incesto de quién con quién? Del padre con las hijas. Muy bien, del padre con las hijas. Entonces lo que dicen las antropólogas feministas es que hay un tabú anterior. Hay un tabú anterior que, oh casualidad, Lévi-Strauss no vio. ¿Qué es el tabú? El tabú que es antropológicamente comprobable y antropológicamente existe, que es el tabú del incesto con tus hermanas. Recordemos que esta cuestión pequeña burguesa de tener una habitación para cada vástago es algo bastante, primero que no está largamente extendido porque hay que tener dinero para tener una habitación por hija, sobre todo cuando son hijas del mismo sexo, y que no era una práctica recurrente y extendida en otros momentos culturales. Es decir, que la primera iniciación sexual probablemente, o la primera identificación amatoria, probablemente haya sido con la persona que dormía. ¿Qué era tu hermana? ¿Tu hermana o tu hermano en el caso de los chicos? ¿Entiendes? Entonces, el primer tabú, el que Lévi-Strauss primero no ve, tiene que ver con el incesto entre hermanas o entre hermanos. Ese es el primero que no ve. Justamente no ve por lo que vimos en el primer encuentro. La heterosexualidad lo organiza todo. Entonces, es impensable que esto exista. Es impensable que te guste tu hermana. Por eso dice, ve que se ven construcciones como invariantes. Todo el tiempo. Sí, exactamente. O cuando Freud, es un ejemplo capital de todo esto, porque toda la teoría prohibida está organizada en un entramado familiar que pertenece a este orden. Y variablemente, como si esto hubiera sido como ese orden, ese orden familiarista, edítico, patriarcal, etc., hubiera sido siempre tal cual Freud lo describe. Cuando, bueno, basta con ir, no digo ya a culturas no urbanas, basta con cruzar el puente de la General Paz para darse cuenta que no funciona como Freud lo está describiendo todo el universo existente. O sea, no hace falta ir a ver a los aguas y a las aguas para darse cuenta que eso no estaría funcionando de esa manera. Efectivamente, Bittig va a decir que la heterosexualidad solo puede ser asida en sus efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que su existencia reside en algo que podemos llamar formas de vida. Es decir, vamos a encontrar la heterosexualidad en las formas de vida. Las formas de vida es cómo se actúa, cómo se vive, cómo se piensa. Es decir, hay una manera de vivir heterosexual, hay una manera de pensar heterosexual, hay una manera de actuar heterosexual. Y es ahí donde la podemos encontrar. En esas formas de... En esas modalidades de existencia. Obviamente es una existencia social. Recuerden lo que hablamos en el primer encuentro. Cuanto menos social sea mi existencia, más posibilidades hay, que no es lo mismo que decir que más posibilidades hay, de que mi existencia sea menos heterosexual. Es decir, que la heterosexualidad, o dicho de otro modo, que el reconocimiento social es la puerta, de acuerdo a estas teorías, o se podría derivar de la lectura, o una lectura posible de estas teorías, es que a mayor reconocimiento social, mayor ingreso dentro de la matriz de la heterosexualidad como régimen político. Porque es la heterosexualidad la encargada de organizar esas formas de vivir, esas formas de pensar, esas formas de organizarse. ¿Se entiende? O sea, cuanto más antisocial sea mi existencia, entonces más difícil será de ser absorbida por el régimen heterosexual. De hecho, la heterosexualidad, creo que esto, no sé si lo habían pensado alguna vez, la heterosexualidad era la norma, bueno, es la norma social. Por ende, como decías vos recién, no necesitaba, al ser la norma total, no necesitaba de ninguna teoría que la sustentara, ninguna teoría que explicara cómo se produjo. O sea, no vamos a encontrar hasta el pensamiento contemporáneo, prácticamente, teorías que den cuenta de cómo se produce la heterosexualidad en los cuerpos. Al día, a la fecha, la gente habla de la heterosexualidad como elección, habla de la heterosexualidad como orientación. Bueno, si la heterosexualidad es una orientación, parece que todo el mundo está orientado en el mismo sentido, son como las calles en el mundo, que excepto un país o dos, los coches tienen el volante al mismo lado y se anda con el coche para el mismo lado. Es medio así la heterosexualidad. Todo el mundo parece que está orientado de la misma manera. Qué raro. Esa es la característica de la orientación. La orientación es hacia el oriente, es algo que es inamovible. El sol, no importa dónde está, sale por el mismo lado. Es algo, entre comillas, natural. Entonces, la orientación depende de la naturalización. Tal cual. Perfecto. Es buenísimo ese ejemplo. No lo había pensado. Es genial. Efectivamente, hacia el oriente. Sí, tal cual. Todos con el mismo horizonte. Las orientaciones, ¿cuándo te empiezan a vender las orientaciones? ¿Con el psicoanálisis? ¿Cuándo surge la heterosexualidad? Más bien las orientaciones. No, la heterosexualidad. Tractamos en la heterosexualidad. Orientaciones, a ver, orientaciones. Prácticas sexuales siempre hubo. Adiós, gracias a la Virgen. De Ana Fox de Sterling decía que en 1864 éramos sexualidad y después se inventa el término heterosexual. Claro. Pasa como unos 100 años por la que se empiece a hablar de orientación. Justamente. Esa es la prueba. Si vos me preguntás a mí, la heterosexualidad como un régimen político surge con el contractualismo. O sea, surge con la idea, con una organización que vas a encontrar en varios autores. Vas a encontrar en Locke, vas a encontrar en Smith, vas a encontrar en Rousseau, vas a encontrar en Hobbes, vas a encontrar en Marx. Vas a encontrar en todo, en una suerte de autores que piensan esta idea de hay un individuo libre por naturaleza, que piensan en este contrato social que realizan los seres humanos. Un acuerdo libre voluntario. Un acuerdo libre voluntario que se pone en convenciones. Y es funcional a un esquema socioeconómico que es el capitalismo. Por eso a mí me gusta hablar de heterocapitalismo. Y eso que también le decía Freud, algo de que todos somos bisexuales, también es funcional este binarismo de hombre y mujer. Sí. Lo que va a decir es que el psiquismo, si yo no me equivoco, te lo leo bastante poco, es el psiquismo. No es que todos los cuerpos, sino el psiquismo. Pero obviamente decir que el psiquismo está organizado de esa manera supone dos sexos. Dos sexos que en el mundo greco-latino tenían otros nombres y que no necesariamente eran dos, sino que había todo un tendal de organización social que oscilaba en realidad no entre dos polos sino entre uno solo había, que era ser hombre. Y después había versiones degradadas de eso. ¿Se entiende? Hombres mal hechos. Yo no digo que hay que volver para atrás. Lo que digo es que lo que ya dije antes, lo que te permite ver cómo se construye esto que damos por natural, esto que estabas explicando la pena, que damos por natural, que es la heterosexualidad como régimen político. Efectivamente, no lo había pensado lo de ellos. ¿Y qué estructura antes es de los dispositivos de la marcha y se puede decir, digo, esto es que como de los dice que es la risoma, la diversidad, que en teoría fue? No entiendo la pregunta, pero te voy a contestar a ver si entendí por acá. A ver, dispositivos, me atrevería a decir que siempre hubo, es decir, técnicas del yo, le va a decir Foucault. Eso siempre hubo. Lo que no eran, eran globales, no eran globales ni masivas, no eran masificantes. Las tecnologías del yo, es decir, la realización de un ejercicio, una asquesis, que asqueo en griego quiere decir ejercicio, ejercicio físico, para producir un yo, esa producción de un yo no era una producción global. Ese yo no se iba a parecer al de todos y de hecho ese yo no estaba creado para insertarse en la sociedad sino para jugar. Entonces, como un dispositivo, por ejemplo, una técnica, porque eso finalmente, eso es un dispositivo, ¿no? No sé, los estoicos tienen el, o por ejemplo, los cínicos, también puedo decir que es la de los estoicos, los cínicos tienen algo que se llama la mordedura o que se le conoce hoy, se le conoce como la mordedura. La mordedura quiere decir contestar de tal manera que te duela. Vos vas y haces una pregunta a un cínico, el cínico te contesta, te muerde, como un perro, por eso le dicen cínicos. ¿No? Entonces, o cagarse en las convenciones sociales, por eso le dicen perros, cínicos, cínicos viene esa palabra, viene de perros, por ejemplo, mear y cagar en una plaza, masturbarse delante de cualquiera, ¿bien? Eso es una tecnología, esa tecnología no está pensada para insertarles dentro de un mundo humano, de hecho le dicen los perros, sino para extraerlos de ahí, para eso se lo pensaron. Entonces, esas tecnologías siempre hubo, tecnologías de producción de una subjetividad, solo que en nuestro mundo las subjetividades son globales masivas, ¿se entiende? Por eso, de Néstor y Guattari les gusta hablar de capitalismo global cognitivo, y por eso se producen las orientaciones, que mejor que la pela no lo voy a explicar, que tiene que ver justamente con lo que acaba de decir del oriente, lo que sale este, lo que sale como naturalmente. Entonces, la gran diferencia entre otros dispositivos, probablemente hasta dispositivos que no son occidentales y los que ahora tenemos que padecer, es que los dispositivos que padecemos ahora producen una subjetividad que te vas a encontrar en todos lados con las mismas características, son a nivel de masa, organizan la masa, organizan, organizan la masa y controlan el cuerpo hasta en sus elementos más tenues, diría que. Es decir, logran controlar el cuerpo hasta en los elementos más tenues a lo largo y a lo ancho de toda una población. Hacen doble efecto, ¿entendés? Como individuo y a lo largo y a lo ancho. Hay que ver en cada cultura, en cada periodo, en cada momento cuáles son esas tecnologías. Esas tecnologías no producen un yo, pero la gran diferencia es que las nuestras años más, años menos. Si querés, 17, 18, 19, estas son de masa, son globales, son como las fábricas. Es la misma tasa, es la misma tasa idéntica clonada. Si no, ¿cómo es que todo el mundo tiene la misma? Esa es la pregunta de siempre, ¿entendés? Cuando la gente viene y te dice, bueno, pero es un gusto. Bueno, parece que a todo el mundo le está gustando lo mismo. Claramente a todo el mundo le está gustando lo mismo, porque es mucha cantidad de gente que le está gustando lo mismo. Todo el mundo, todas quieren ser mamá, todas. la diversidad es parecerse. La diversidad es como un póster de Benetton. Realmente lo que hicieron es photoshopear un poquito los grados de... Como ahora el WhatsApp, ¿vieron? Vieron que ahora los iconos de WhatsApp, cuando vos apretás la personita, antes era la personita, ahora vos la apretás y si mantén esa apretada te aparece una gama de colores de la personita para conseguir. ¿Me estás cargando? No, no te estoy cargando nada. Y hay negritos de un celeste. Yo no voy a creer. Bueno, después de tallarnos suicidamos y reincasiéndose en la isla. Dame un mate, por favor. Ahí está, lo está arreglando. Excepto que tenga whisky. Lo está arreglando. Es muy fuerte esta información. Les cuento que sí. Actualicen en su celular. Entonces, al respecto de lo que vos estabas diciendo, Ari, lo que va a decir es que la heterosexualidad carecía de palabra, justamente, carecía de palabra porque era la norma social. Es decir, era un régimen político sin existencia jurídica porque era la ley en sí misma. O sea, heterosexualidad y ley es lo mismo. Eso está en Freud. O sea, Freud es el ejemplo que comprueba estos textos de cuando se habla de la ley. En realidad se está hablando de la heterosexualidad. Entonces, no hacía falta otra explicación. Por eso no se hablaba, por eso no se escribía. Al día de la fecha estoy. O alguien conoce, o alguien tomó alguna vez un seminario, por ejemplo, en letras siempre hay, ¿no? Literatura femenina del siglo XIX, poetas argentinas contemporáneas. ¿Alguien conoce un seminario de literatura heterosexual del siglo XX? ¿Alguien fue alguna clase de fotógrafos heterosexuales contemporáneos? ¿O alguien ve, por ejemplo, teorías psicoanalíticas heterosexuales? Porque sí hay estudios gays. Sí, por ejemplo. Eso sí hay. Entonces, no sé cómo... Este es el ejemplo. Nadie hace un curso de, bueno, pintores heterosexuales renacentistas. Por ejemplo, no existe... Captar la heterosexualidad en la obra de... Por ejemplo, captar los rasgos heterosexuales en la obra de tal o cual. Eso no hay necesidad. Bien. Entonces, buena parte de los textos de Bittich están orientados, para que aprendimos qué quiere decir, están orientados a... o abogan por o arengan hacia la ruptura del contrato social. los textos de ficción como los textos de ensayo. O sea, son un intento de concientizar esa ruptura. O sea, hay que romper con esto. Bueno, ¿qué más al respecto del contrato social? Y yo no sé, Romy, vos me dijiste que ibas a preparar unas preguntitas para hoy. ¿Las preparaste? Muy bien. Vamos. Tú. Sí, vamos a ver. Vamos a las preguntas de Romy. ¿Cofín? ¿No se daría? Sí. Y nos quedan o se nacen mujeres, ¿eh? Tú ya habías comentado la vez anterior que las mujeres, digamos, pertenecen, digamos, a una subcategoría de lo que significaría ser hombre, ¿no? O sea, si hay hombres, hay mujeres. O sea, si no hay hombres, no hay mujeres, ¿no? Básicamente, o sea, que implica, hay como una, 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 una dependencia, ¿sabes cuál? La dice Bittig, más o menos, sí. Exacto. Siguiendo el hilo, lo que comenta también Bittig es que, eh, lesbiana, entonces, no es mujer, ni, menos un hombre, eh, no, digamos, no hay, no hay naturaleza en la sociedad en la sociedad, ahora, eso lo tomé, de, de, de lo escrito. No hay naturaleza en la sociedad y habla de que eso es, bueno, básicamente, una, una construcción. Habla de luchar con una sociedad sin sexo, también, creo que eso es lo que saqué de, 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 sexual. Eh, el tema, el tema es el siguiente, vuelvo a lo mismo que te comentaba hoy. Eh, ¿qué es lo que propone, y yo no, no pude seguir diciendo más hacia el arte, con el hecho de, ok, destruyamos entonces esta producción de la mujer. Destruyamos, no solamente la producción, la palabra, y todo lo implique, digamos, la construcción. El contrato social, ¿qué es esto? Casarse, tener hijos, la familia, criarlos, bien. Vos decís, bueno, ok, destruyamos esto porque vemos que es una macana, esto no funciona así, esto es desigual, esto no se para, esto no se, no se está... No se juzga, no se mete, nos convierte en esquina. Exacto. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la propuesta o qué tenemos para esto? Bueno, destruyamos esto, bien, ¿y después qué? Bueno, te digo. La propuesta, la parte propositiva de Bittig está especialmente en su ficción. Si vos querés encontrar la parte propositiva de Bittig, esto a mí me parece maravilloso, es una cosa que yo amo de Bittig, porque si hay algo que me molesta es el qué hacer de Lenin, que venga un machirulo a decirme qué hacer, y un machirulo puede tener vagina, a esta altura de los hechos ya lo sabemos. Entonces, si hay algo que me molesta que me digan qué hacer, la parte propositiva de Bittig está dicha poéticamente. Como está dicha poéticamente, la construcción se realiza a la altura de la recepción, es decir, depende de cómo recibas vos el texto, pero si vos lees Las guerrilleras o lees Un borrador para un diccionario de las amantes, te vas a encontrar con pautas de otras formas de existencia, fuera o contra el régimen heterosexual, solo que no es tan dicha como el qué hacer de Lenin, que te dice qué hacer. Esto me parece maravilloso, yo desconfío de la gente que te dice qué hacer. La policía te dice qué hacer. No, no, ok, pero... Entonces, por un lado está la parte propositiva de Bittig que están estos textos, que no son exactamente los de mensallística. Fue en esta película que yo dije, muévanse para tratar de encontrarla, yo sé que es difícil, pero alguien la debe tener, debe estar en algún lado, búsquenla, porque ahí tenés un ejemplo de otras formas de organización sexoafectiva entre cuerpos que probablemente fueran considerados o que son considerados por nuestra sociedad como mujeres, pero que obran y se organizan de otra manera. Por ejemplo, una de las cosas que no hacen estas mujeres, cuando vean la película y no van a ver, es enojarse porque una tiene un amante. ¿Se entiende? De hecho, se alían contra el opresor común, porque la que, se entiende, es una pareja, que en realidad no está dicho en ningún lado que es una pareja, pero se nota que tienen un vínculo de amistad muy estrecho que incluye el sexo. Una de las dos se empieza a enrollar con otra que tiene, a su vez, un cafillo que la maneja, porque es una trabajadora sexual no autónoma. Bien, entonces, la primera no se pone celosa porque esto existe, porque existe esta otra relación, para nada se pone celosa. Y, por otro lado, cuando este cafillo quiere eliminar al amante lesbiana, estas dos lesbianas se alían para defenderse y para atacar a este hombre. ¿Se entiende? A su vez, hay una escena, si la ven, la van a ubicar, lo que les digo, hay una escena donde la que tiene el amante trabajadora sexual, en un momento está un día, está en un bar, un bar de lesbianas, en la puerta tomándose una cerveza y tal y pasa su amante con otra y se hacen un chiste y le dice la amante que está con una nueva amiga le dice yo a vos te conozco, te veo cara conocida y la otra le dice espero que, no, me recordás a alguien le dice, espero que sean buenos recuerdos y la otra le dice los mejores. Se hacen chistes todo el tiempo y es decir, como si te dijera todo está consentido, hay consentimiento acerca de todo, están todas aliadas contra el opresor común, no hay disputa, no están como están las mujeres, las mujeres por quienes pelean, las mujeres compiten por las pijas, las mujeres compiten por los hombres, las mujeres le sacan los ojos por, le sacan los ojos a otras mujeres. Y si compitieran por ellas no es más. Y pero, ¿cuál es el objetivo? No es el hombre tampoco, es el poder, es la dominación. Sí, ser dominadas, compiten por ser dominadas, no cabe la menor duda. Si eso lo llamas fálico o no fálico, yo digo que es un error competir, que el objeto de la competencia sea un hombre. Sí. Claramente. Eso es un error. Que el objeto, que las mujeres estemos enemistadas entre nosotras por varones es un error. Lo que diría Bittig es que esa enemistad no se va a acabar en tanto seamos mujeres. Que para acabar esa enemistad tenemos que devenir otras cosas. Si vos me preguntás a mí, a esta altura de los hechos, el ser lesbiana no alcanza. Claramente. Bueno, entonces habrá que devenir monstruos. Hay que ir al mundo donde no está este lenguaje. Claro, es algo que yo veía en ella, digo, tapiola, está bien, dejemos de ser mujeres, porque de pronto no alcanza. El mate. Yo siento que hablo todo el tiempo. Hablá, hablá todo el tiempo. Me parece que cuando vos decís, bueno, dejamos de dejamos de ser mujeres, dejamos de servir a los hombres, dejamos de competir por ellos, dejamos de someternos a su, digamos, a su regla, a su recurso, digamos, a disponer de los recursos económicos. Mientras estamos dejando de hacer todo eso es porque estamos haciendo otra cosa. Exactamente, eso es lo que yo te iba a decir ahora. Perdón, te interrumpo un segundo. La negación es una proposición. Así funciona la dialéctica negativa. Decir lo que no es decir qué. Si yo te digo... Los otros cómos pueden ser muchos, pero ese no. Yo te digo, hay cosas... La heterosexualidad se resume en unas reglas que todas acordamos voluntaria y libremente, que son ser hombre o ser mujer, casarse, tener hijos, criar a esos hijos, vivir en sociedad. Bueno, entonces te estoy diciendo que no. No hace falta que te diga, entonces hace lo contrario. Está acá. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Hablé de los dispositivos. Hablé de los dispositivos como productores de subjetividad. Ya hablé de la subjetividad global, es decir, la misma subjetividad acá, en Tailandia, en Madagascar y en Suecia. Con grados, por supuesto. Con matices. con matices, pero la misma subjetividad. Las mujeres, todas de pelo largo. Las mujeres, todas delgadas. De hecho, hay un video en el book de una... hacen como... muestra, como ha evolucionado el maravillete que las mujeres de las mujeres de los años 20 hasta la actualidad, en China, en Puerto Rico, todo lo demás. Y se ve como en un momento cada uno convergen. Impresionantemente y en el año 2015, todas las mujeres son iguales. Y desean parecerse a una vez. A algo que no existe, además. A algo que no existe. Y que nunca vamos a alcanzar. Y esta es la trampa del ideal regulatorio. Porque mientras andamos arrancando la piel por alcanzar ese ideal regulatorio, nunca se llega. Por eso es un ideal. Justamente por eso es un ideal. Filipinas tiene un sistema bastante interesante y no sé si en Polinesia. Tienen cinco géneros. Ellos describen en su cultura, en sus miles de años, que para que podamos estar en la naturaleza con el universo, tienen que consistir los cinco géneros. Hay un género que sería cuasi equivalente al ser hombre, otro antes de ser mujer, otro antes de ser transmasculino, transfemenino, y hay uno que es el que se conecta con todas las leidades, ¿no? Como que están todos. Claro. Es el que hace. Bueno, ahí tienen ya otro tipo de mirada y eso en la actualidad sigue estando... O sea, claramente ellos ya no pueden ser heteronormativos por ver desde... Desde las raíces, que este tipo de información no venga, no esté a disposición, no sea masivo, habla y responde a esto que estamos viendo de la heterosexualidad como ejemplo. Es como el Animal Planet, parece que todos los animales fueran... O sea, existieran en sociedades gregarias heterocoitales. Vos prendes el Animal Planet y parece que todos los animales son así, ¿no? Así es la vaca el toro. O sea, la verdad es que la mayor parte... te adoro. Como la vaca el toro. Como la vaca el toro. Bueno, ¿se entiende? O sea, tiene que ver con esto. Tiene que ver con una producción de subjetividad. Entonces, como contestando a tu pregunta, la parte más expositiva de Bittig, por suerte, está en textos menos ensayísticos y más del orden de la ficción y de la poesía. Como este mundo... Y esta es una hipótesis. Es una hipótesis mía. Como este mundo, este mundo no heterosexual, es un mundo que no existe realmente, ella va al mundo mítico para construirlo y se reapropia de todo tipo de mitologías, pero especialmente de la mitología grecolatina para producir una mitología lesbiana. Lesbiana, no como la lesbiana de hoy, no como las que vamos a ver. Yo tengo una imagen una imagen así grabada de la línea de madres lesbianas con sus carritos en la marcha del orgullo. No está pensando en esas lesbianas, Bittig. Bittig está pensando en las lesbianas que te dije de la película. Está pensando en unas lesbianas que se parecen a algo que hoy llamamos poliamoroso, detesto la palabra, ya lo digo, pero que se parece un poco a eso que cuando las papas queman y aparece el aresor, una consigue el chumbo y juntas van a hacerlo mierda. Punto. Se acabó. En eso está pensando. Si le salió, no le salió, si es posible, no es posible, no lo sé. Si se acuesta con el tipo, no se acuesta con el tipo, tampoco importa porque es como... No. Ahí también hay un... No, tampoco importa. Lo que importa, pienso yo, es lo siguiente. Esta subjetividad, una de las maneras de producir esta subjetividad es los dispositivos semióticos. O sea, los dispositivos semióticos a los cuales estamos conectadas. Hay que producir otra semiosis. Si seguimos hablando de amor monogámico, maternal, entre lesbiana, trans o no trans, somos heterosexuales. Lo único que vamos a seguir produciendo, entonces lo que hizo Bitik es tratar de producir Bitik con todas sus colaboradoras, digo, porque ha escrito en conjunto, es producir otra semiosis. Que por lo menos puedas cuando alguien me diga como vos me estás diciendo bueno, ¿y qué hago? Bueno, léete el diccionario del borrador para el diccionario de las amantes de Bitik. Por ejemplo, ¿entendés? Para que yo pueda decirte esto, que pueda decirte hay otra manera de afectación entre ciertas corporalidades que no es la que propone la heterosexualidad como régimen político. Pero hay que salir a producirla. Claro, te velarán y te consagrarán póstumas, es lo que le pasa a Bitik. Pero bueno, tendrás menos amigas en vida. Haciendo amigas como Nismi Tic. Tres motalleras, haciendo amigas como Nismi Tic. Me encanta. Bien, más preguntas, Rami, que vos tenías un montón. Bueno, no las intenté ni todas. Bueno, pero algunas tendrás por ahí. Sí, bueno, entre otras cosas tampoco está el tema de, lo que yo lo puse acá, de la lista de clases. Yo hablo de clases también de poder, clases económicas y clases sociales. O sea, más allá de una dimensión digamos, hétero o no hétero, más allá de destruir el tema de, digamos, de la cosa de destruir el viralismo, ¿cómo cómo se destruiría el tema de clases? Porque de base seguiríamos teniendo otra heteronormatividad con otro nombre, con otros jugadores o con otros no sé, participantes, pero con el mismo tipo de juego. O sea, el juego de la dominación, el juego de las clases, el juego de, digamos, los juegos más primitivos como los C, los que ya seguirían estando a la orden del día, ¿no? O sea, los celos no son primitivos, es que las sociedades que Occidente llama primitivas tienen menos celos que las occidentales contemporáneas y modernas. De verdad, te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque no tienen propiedad privada. Porque si sos cazador-recolector, sos nómada, no tenés propiedad. Entonces, ¿qué vas a reclamar? No tenés tiempo. No, 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 pero no por reclamar, me refiero a mecanismos primitivos porque están de base de base en la que te cambian. No son primitivos, no son primitivos y no son de base, son una producción del capitalismo heterosexual. Existían ya desde antes que existiera el capitalismo y todo, ¿no? A muchas veces que se asuma. Digo, los celos están en Grecia y Roma. ¿Vos le dirías primitivo a Grecia? Sí. Bueno, en general no se le dice. Se le dice primitivo a un pueblo que la antropología llama, con este nombre vulgar, etnográfico. A eso se le dice primitivo. Y ahí, yo vine acá, hace poco tiempo sigo repitiendo la misma charla porque me gustó mucho, de las comunidades de Zaguá y ves a las Zaguá que se acuestan, que tienen uno, dos, tres maridos y se acuestan con toda la tribu. Nadie las mata. Y acá en Buenos Aires te matan por mandarle un mensaje de texto a un amigo que suponen que, ni que te lo acostaste, a ver, no llegaste ni a eso, ¿entendés? Un pibe con el que hablaste del gimnasio y le estás diciendo, che, ¿a qué hora es la clase mañana de pilates? Y viene tu novio y te pega 46 cuchilladas. Entonces, a eso voy, ¿entendés? Como hago hincapié en esto porque en sociedades sin propiedad, sin propiedad es más difícil que emerjan ciertas cuestiones propietarias. No digo que no, digo que es más complicado. O sea, hay que ver los dispositivos de ejercicio de la dominación. La propiedad es uno de los... o es uno de los... Es un mecanismo más. Es casi, te diría, el mecanismo. La raza es otro mecanismo. Bueno, pero la raza ¿cuándo se crea? La raza es una creación blanca. Sí, no sé si es blanca, pero lo que sí ya... ¿Cómo que no? No, pero ya define diferencias. Porque en realidad si hablamos de que, bueno, que son seres humanos, personas, entidades, qué sé yo, para no separarlo por esto, entran todas, ¿no? Pero si es de color, qué sé yo, más blanco, si es de color más rojizo, si es de color azul, pitujo, no sé si es de otro color, ya de nuevo esa necesidad de segregar que tiene el ser humano, ¿no? Y si no es a través de eso, es a través de la religión. Vos querés en Alá, vos sos Mahoma, Esto siempre surge, esto siempre te surge, vos me decís, en el ser humano. Bueno, ¿sabés qué? Gasolina y a quemarlos a todos. No. Yo no creo que sea el ser humano. Yo creo que, a lo sumo, cuando me pongo muy, pero muy, muy mala, yo creo que es de cierto sapiens sapiens urbano, contemporáneo, cuya subjetividad está producida en este mundo. Porque si no, me tengo que abrir las venas acá con las hojas de la fotocopia de Bittin. Y la verdad, yo personalmente quiero seguir viendo un rato más. No, no, el tema es ponerlo en conocimiento como liberador de todas esas cosas, ¿no? Empezar a masticar, o sea, empezar a ponerlo en... no siento que esté en el ser humano per se, o me parece que esa es una discusión a dar, por lo menos, no para hacer esa afirmación, como tampoco creo que estas sean cuestiones primitivas. Creo que cuando vas a la genealogía tienen muchísimo menos tiempo y que no puede ser, no puede ser en todas las sociedades, no se puede hablar, no se puede universalizar y generalizar en todas las sociedades. O sea, habría que ver en cuáles. Que esto es algo que produce la heterosexualidad. La heterosexualidad te hace creer que esto es así. ¿Solo en la heterosexualidad? O sea, los romanos, si no existía la heterosexualidad, no tenían necesidad de poder, no tenían necesidad de división por raza, por clases, por... Tenían otras cosas. Tenían otras cosas tan o más feas, pero no eran estas. Tenían otras. O peores, sacrificios, o peores, o peores. No sé si mejor o peor. La bomba de Hiroshima es contemporánea, nunca se murió tanta gente junta. Nunca un ejército imperial hizo mierda a tantas personas como el ejército norteamericano. Nunca te lo olvides. Cuando pienses de las sociedades anteriores. O el ruso, el erino, bueno, lo hablaba aquí, también con todo lo que... ¿Sí? Sí, y como los aliados. Entonces, ¿qué es el celo, los celos en los humanos con el contrato social, la propiedad privada, eso es mía? Los celos, tal como hoy, los medimos. Sí. Los celos, como hoy los medimos, sí. Si vos te vas a la literatura... Yo te voy a hablar de la literatura que sé. Si vos te vas a hablar a la literatura greco-latina, nadie quiere estar enamorado. Es una enfermedad. Esa es la verdad. La gente se queja de que se enamora y piensa que está enferma porque pierde libertad y llora. Llora. Los textos hablan de gente que trata de hacer cosas para liberarse de esa enfermedad, como quien se quiere desprender de una plaga porque le cuarta la libertad. Pero por otro lado, lo buscan. Como dirías vos, le buscan estar encuantados o estar... La verdad que no. La verdad que no. Y cuando Ulises vuelve, después de 20 años de dar vueltas por el mundo y de cogerse a todo lo que había, Penélope no le hace una escena. ¿Sabes por qué? Porque el rey y la reina gobiernan juntos. Ella sabe... No es amor romántico lo que ellos tienen. Lo que ellos tienen no es la alianza política. Punto. Da igual con quien se acueste. No le importa. Lo que ella quiere es el poder. El poder que comparte con él y que sin él no lo puede tener. Ella no sabe eso. Entonces, cuando vuelve después de 20 años se alegra de que vuelva porque así ella vuelve a ser la reina en pleno derecho. ¿Se entiende? Entonces es diferente la heterosexualidad como régimen político. Nos hace creer que este es el mundo y que este es el mejor mundo posible. Y que las relaciones afectivas y las relaciones de organización de los géneros, las relaciones económicas, todo esto es la única manera y que siempre existe. ¿No es verdad? Eso es cierto. Yo también lo he dicho. Es imposible, digamos, como diría que vosotros, es imposible pensar que si cada persona es diversa solamente existan dos géneros. ¿Vos decís me parece que acá nos tornaron a todos o nos hicieron a todos porque hay algo que no me cierra? Mirá, yo te lo diría de lo siguiente. ¿Existe la silla? La silla donde está sentada. No lo sé. Bueno, sí. Existe mientras yo exista. No, existe la silla. Bueno, eso es lo más antropocéntrico que dijiste en los tres encuentros, Romy. La silla existe. No, no, como tal, como construcción. Existe. Lo que pasa es que no sale de un árbol como la manzana o como la clorofila. ¿Se entiende? Bueno, es igual. Entonces, sí que existen estos dos sexos. Claro que existen. Existen como una producción, como una producción que depende de un régimen político. Como tal existen. No, no, pero están aquí. No como algo. Están aquí y todo parece que vienen a quedarse. Hasta que lleguen la manzana podrida. ¿Eso no? Sí. Todo parece que están aquí para quedarse y todo parece que nuestros esfuerzos han sido orientados a que existan más y no menos. O sea, entienda que sigan, continúen existiendo mucho menos para que dejen de existir. Porque, vuelvo a propósito del contrato social, si la heterosexualidad significa suscribir a ciertas cuestiones a las cuales suscribimos voluntaria y libremente que ya las mencionamos, bueno, todo indica que estamos aún más suscriptas que hace 30 años. ¿Y por qué no hacemos mejor todavía? ¿Mejor que quién? Mirá, en vez de dos sexos o de dos géneros, uno solo, como decía una... Ya se hizo eso, era barbara. Así fue el mundo hasta más o menos el siglo XVII. Uno solo, que cada uno siente. Es que la gente va a salir siempre el mismo. La verdad. O vas a tener una recurrencia... El tema de la elección es complicado, porque si la subjetividad está producida en masa, dale a la gente elegir. ¿Vos te acordás de que la gente le eligió... ¿A quién eligió la gente? Hitler, ¿eh? Mirá que le hizo un golpe de Estado a Hitler. Ganó las elecciones. Claro, lo que pasa es que si yo te creo así todo el tiempo y te pregunto, che, ¿cómo es el mundo? Y es así. Ahora, si yo te digo herramientas para decir, mirá, el mundo puede... Eso es lo que hace Bicic. Bicic da herramientas. Te adoro un poco... Bicic da herramientas. Algunas de las herramientas que dio son como ella, un poco, ¿cómo decirlo? Naive, hasta altura del partido. Pero eso es lo que hace, da herramientas. Da herramientas semióticas para la producción de otra subjetividad. Eso es lo que hace. Si me preguntas a mí, eso es lo que hace Bicic. Bicic te da una caja de armas, te da una serie de armas, no es la única, te da una serie de armas para poder contrarrestar los efectos de este mundo sobre tu propio cuerpo. Para poder habitarlo de otra manera. ¿Empezar a descubrirse? Más que descubrirse, a construirse de otra forma. No, para mí no hay nada que descubrir, hay que construir. ¿Hay configuraciones de amores sin celos? No sé, me voy a hacer las preguntas oraculares. Yo te voy a empezar a contestar como el oráculo. Vos viste cómo contesta el oráculo, que vos le vas a preguntar ¿quiénes son mis padres? Y te dice te acostarás con tu padre y matarás a tu padre. No sé, me voy a hacer las preguntas oraculares. Son complicadas las preguntas oraculares. Yo te puedo citar bibliografía. No sé qué decirte al respecto. ¿En literatura? Hay un libro maravilloso que yo te recomiendo y ya conocés que se llama Ética materia del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres. ¿Qué dice? Yo no sé si estoy de acuerdo, pero lo que dice el libro es que no hay amor no propietario. Eso es lo que dice. Me encantaría decirte a esta altura que hay otro lugar a donde ir. Parece que no hay. Pero bueno, habrá que hacerlo. Eso es lo que dice el libro. ¿Qué sé yo? No sé qué decir. Evidentemente, si hay otro tipo de alianzas de afectividad que por lo menos no recrudezcan, que hagan que los celos no recrudezcan al punto tal de matar a una mujer, claro que no son. Todo el tiempo. Yo todavía no maté a ninguna y no es porque no me he puesto celosa. Por el momento no he matado a ninguna. A ninguna ni a ninguna. Y mirá que a veces se me dan unas ganas bárbaras, ¿eh? Y bueno, lo vengo logrando. Entonces, evidentemente sí. Evidentemente sí. Otro tema importante en la lectura, por lo menos no pude verla suficiente, pero es como que a veces se adolece de la posibilidad o una tercera posición. Como el peronismo. ¿Vos crees? Una, una... Ya que hay a narco-peronismo y hay... No, no, no. Me encanta. No, no, no. Hay cosas peores, ¿eh? Que hay cosas peores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una vitic peronista? ¿Una vitic peronista? ¿Una vitic peronista? ¿Una peronista? ¿Una vitic peronista? La cosa que hay que oír. La cosa, la cosa. No, te quería leer un cachito volviendo a la primera. Sí. A esto de las clases y demás. Quería leerte unos fragmentitos. A vos y a todos, ¿no? El primero está en la categoría de sexo, que es un texto que no lo hemos incluido porque si no es mucho pero que en una de esas se puede incluir. Que dice lo siguiente. Página 27, si lo tienen. Dice, la categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que hace de la mitad de la población seres sexuales donde el sexo es una categoría de la cual las mujeres no pueden salir. Estén donde estén, hagan lo que hagan, incluyendo cuando trabajan en el sector público, ellas son vistas como y convertidas en sexualmente disponibles para los hombres y ellas, senos, nalgas, vestidos, deben ser visibles. Ellas deben llevar puesta su estrella amarilla, su eterna sonrisa día y noche. Se puede decir que todas las mujeres casadas o no deben efectuar un servicio sexual forzoso, un servicio sexual que pueda compararse al servicio militar y que puede durar según el caso un día, un año, 25 años o más. Las mujeres son muy visibles como seres sexuales pero como seres sociales son completamente invisibles y aún así deben hacerse lo más pequeñas posibles y deben siempre disculparse. Basta con leer las entrevistas a mujeres excepcionales en las revistas para ver que siempre se disculpan. La categoría de sexo es la categoría que une a las mujeres porque ellas no pueden ser concebidas por fuera de esa categoría. Solo ellas son sexo, el sexo, y se las ha convertido en sexo, en su espíritu, su cuerpo, sus actos, sus gestos, incluso los asesinatos de que son objetos y los golpes que reciben son sexuales. Sin duda, la categoría de sexo apresa firmemente a las mujeres. Un cachito más, la categoría de sexo es una categoría que determina la esclavitud de las mujeres y actúa de forma muy precisa por medio de una operación de reducción, como en el caso de los esclavos negros, tomando una parte por el todo, una parte, el color, el sexo, por la cual tiene que pasar todo un grupo humano como a través de un cinto. Hay que señalar que lo referente al Estado Civil, tanto el color como el sexo deben ser declarados. Sin embargo, gracias a la abolición de la esclavitud y la declaración del color se considera ahora una discriminación. Pero esto no ocurre en el caso de la declaración del sexo, algo que ni siquiera las mujeres han pensado en abolir. Bien, entonces a tu pregunta con respecto de las clases, la operación que está haciendo VITIC es una operación transversal. VITIC, sin saberlo porque ese no es su vocabulario, está trabajando sobre la subjetividad. La subjetividad de la categoría de sexo mujer en realidad es una categoría que vas a encontrar en todas las clases sociales. La porta, eso es así, la producción de cuerpos en la heterosexualidad como régimen político dentro de cualquier clase. La categoría de sexo mujer es una categoría que te vas a encontrar no importa cuál sea el sujeto de tu revolución, por decirlo de alguna manera clásica. Por eso lo que le está interesando me parece a mí a VITIC más que pensar que abolimos las clases y abolimos algo es cómo se fuga de esta categoría, esta categoría que está ahí para gustar al hombre. Ahora, también es un tema bastante contradictorio. Yo me he encontrado con muchas mujeres que ni locas quisieran perder digamos la seguridad que les da el sistema que siendo esclava puede manejar al hombre desde lo sentimental y desde el sexo y la comodidad de tener que el proveedor en casa. Entonces, no despertes la perdida porque yo te mato. quédate tranquila vos si querés alato lo que quieras pero dejo de acá no me tires para abajo el rancho y me he encontrado también con muchas de estas categorías para no poner un hombre con lo cual digo es complicado desde el lado mismo desde aquellas que digamos se sienten ambiciosas de y Condaleza Rice ¿quién era? ¿Quién era Condaleza Rice? La ministra de las relaciones exteriores la canciller de Bush negra y mujer Angela Davis debe estar petrina o sea por decir algo o sea sí te vas a encontrar justamente porque el régimen opera en el corazón mismo de la cuestión sí y Obama es negro y no es Mandela realmente no es Mandela no entonces sí te vas a encontrar justamente porque lo que garantiza existencia lo que garantiza tu buena existencia social es que vos encarnes el régimen esa es la realidad cuanto menos encarnado tengas el régimen encarnado en el sentido de hacerlo cuerpo menos existencia social o peor tu existencia social será todo el mundo quiere una buena existencia social cuando vos ahora que decís eso de si vos encarnás el régimen y tenés una mejor existencia social o podés disfrutar del privilegio del régimen de alguna manera antes me decías ¿pertenezas en los tribunos? siempre porque eso es pertenezar cuando decías perdón mi ignorancia con respecto a Demas pero estas dos estas dos personas que decías que gobernaban juntos Ulises y Penélope Ulises y Penélope Ulises y Penélope no tenían no no era amor era una alianza política me parece que cuando y afectiva y afectiva está bien afectiva y política cuando me parece que cuando se intenta salir jugar en algunas cuestiones del régimen como esto que decíamos antes plantear otra forma de sobrevivir porque al fin y al cabo cuando hablamos de recursos y de tener un sostén económico o de la justicia social de sobrevivir que en un momento lo dice nos damos cuenta que en realidad todas estas este noviecito también era una alianza política en el sentido que no no necesariamente elegido no plantean esos términos pero era una alianza política de dar cierta existencia social y cuando en un momento del texto ya dice que esto de que es un contrato y que cada afirmante del contrato tiene que reafirmarlo en sus nuevos términos y reafirmar sus condiciones y después dice que las mujeres lo que tienen que hacer es reflexionar sobre lo que afecta a su existencia sin su contentimiento o sea como entre otras cosas para esa conciencia de lo que significa esa posición de mujer entonces dice que hay que examinar si las reglas y las obligaciones me garantizan una libertad que no encontraría en la naturaleza como como hacer consciente el hecho de que en realidad todas esas alianzas o sea todas esas relaciones establecemos una alianza de carácter político porque son las que te están dando esa existencia y o sea y examinarlas en el sentido de hay otras que tal vez me van a dar menos menos calidad de existencia social menos pero más libertad como examinarla en esos en esos términos que de de quién te estás liberando o de qué de qué ataduras te estás liberando porque no sé pues si si tienen su novio tienen su casita tienen su si tienen ahí su vestida si lo mismo profundamente te estás liberando de vos misma o de vos mismo pero por otro lado después te estás liberando de una presión externa que no te permite digamos no te permite digamos acá la presión externa se internaliza incluso más la presión lo que estamos llamando presión externa en realidad es lo que te produce como sujeto lo que te produce como sujeto es el poder o sea el poder produce un sujeto y ese sujeto lo que hace B.T.I.C. es analizar esa producción de sujeto en términos de varón y mujer los sujetos son sexuados no hay sujetos sin sexo de hecho para ser sujeto hay que tener un sexo de nuevo las preguntas oraculares claramente de hecho esto no funciona en todas partes no todo el mundo es sujeto de hecho no todo el mundo es sujeto de derechos y lo bien que hacen es no serlo si me preguntas lo bien que hacen el problema es que como occidente le parece que lo más maravilloso del mundo que te puede pasar es el occidental está viendo como occidentalista a todo el mundo pero la realidad es que hay un montón de personas que se organizan bien o mal de maneras que no son estas quería leer otra cuestión más que eso está en el texto que ya nos llevamos para ver hoy que vamos a ver la próxima que es el no se nace mujer en la página 43 dice pero destruir la mujer entre comillas no significa que nuestro propósito sea la destrucción física del lesbianismo simultáneamente con las categorías de sexo porque el lesbianismo ofrece de momento la única forma social en la cual podemos vivir libremente además lesbiana es el único concepto que conozco que está más allá de las categorías de sexo mujer y hombre pues el sujeto designado lesbiana no es una mujer ni económica ni políticamente ni biológicamente lo que constituye una mujer es una relación social específica con un hombre una relación que hemos llamado servidumbre una relación que implica obligaciones personales y físicas y también económicas asignación de residencia trabajos domésticos deberes conyugales producción ilimitada de hijos una relación de la cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse a seguir siendo heterosexuales somos desertoras de nuestra clase como lo eran los esclavos americanos fugitivos cuando se escapaban de la esclavitud y se volvían libres para nosotras esta es una necesidad absoluta nuestra supervivencia exige que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a destruir esa clase las mujeres con la cual los hombres se apropian de las mujeres y esto solo puede lograrse por medio de la destrucción de la heterosexualidad como un sistema social basado en la opresión de las mujeres por los hombres un sistema que produce el cuerpo de doctrinas de la diferencia entre los sexos para justificar esta opresión entonces la realidad es que lo que está planteando BITIC es que depende de la diferencia o sea la diferencia es la garante de la apropiación de la variable menor por parte de la variable mayor hay que destruir la diferencia para destruir la diferencia hay que fugar de esa categoría para fugar de esa categoría lo que yo estoy entendiendo del texto es si esa categoría no es una categoría natural no es una categoría biológica lo que hay que hacer es dejar de hacer ciertas cosas que son propias de ese contrato social que se establece con el régimen y que en el momento que BITIC escribe estos textos las lesbianas no realizaban o por lo menos si lo realizaban no era voluntariamente no querían hacer esas cosas querían hacer otras a esta altura una mujer imagino una mujer o una persona que en el tipo de un ingeniero femenino que mantenga relaciones sexuales con un hombre puede guayar probá a ver cómo te va probá me causa la duda porque vaya y pruebe me acuerdo que la semana pasada te pregunté algo sobre ese parte del sexo y tú me dijiste que hable específicamente de la relación sexual a hombre y mujer y esa relación sexual conlleva a todas las otras dependencias que existen en esa relación es como la base de toda la otra la otra el resto de la dinámica de la relación al sexo necesito un trabajo pero igual bueno yo no soy mujer heterosexual esto es solamente algo que me ocurre ahora no veo tan difícil así que una mujer pueda mantener ese tipo de relaciones netamente sexuales y jugar igual no tener las dependencias que el mismo nivel de la gente que podría tener una persona que sí decía que ser una mujer y depender de una mujer podría ser yo me estoy poniendo viejo en la altura de mi vejez me vuelvo cada vez más por la reducción de daños sobre todo porque este maravilloso mundo que Monique Pistique nos prometió no está en ningún lado y que te voy a hacer muy franca si me van a violar quiero que me viole un varón porque si después yo lo mato quiero convertirme en heroína y la realidad es que si me violas yo te cago matando esta es la verdad esto es lo que a mí me pasa con todo esto sentirme lo que quiero decir entonces yo me encantaría decirte que este mundo maravilloso que nos propone BITIC está en algún lado se está construyendo y hasta allí podemos ir yo creo que se construye molecularmente se construyen prácticas moleculares que a veces no adquieren la consistencia como para que sea un territorio eso no sé si está bien o está mal entonces lo que estoy intentando decir es que este mundo tan copado de estas lesbianas jugadas como estaban los quilombos negros no existe por lo menos donde yo vivo ¿vos lo viste? no bien ya somos vos digo como si existieron los quilombos negros que eran otra como habíamos visto la otra vez eran otras formas de organización de esclavos fugados del régimen de servidumbre quizás porque les abrieron la puerta y no querían mantenerlos más tal vez por eso pero lo cierto es que fueron y organizaron su propia comunidad bueno yo no me lo encontré el quilombo lesbiano me encantaría encontrármelo pero no me lo encontré entonces frente a eso una opción es la que te estoy planteando como si me van a oprimir quiero que que me oprima sea una persona que si yo después hago cagar me den una medalla cuando la va a cagar ¿se entiende lo que quiero decir? vos entendiste lo que quiero decir si viene una chonga a querer violarte el riesgo de que la comunidad la proteja es muy alto exactamente en cambio si yo mañana me toca el culo uno de mis compañeros en Jiu Jitsu yo le tiro una llave de brazo y le rompo el brazo punto y todas ustedes me van a dar una condecoración y probablemente hasta mi profesor de Jiu Jitsu me da una condecoración por el día una menos y toda la filada que conocemos ¿se entiende? entonces creo que esto lo que invita es hacer una crítica propositiva a lo que ha pasado con el mundo lesbiano y por qué ha pasado que tiene que ver con con la encarnación de ciertos valores que son propiamente heterosexuales y que no tienen que ver con la construcción de otro mundo eso es lo que te diría con respecto a que hay posibilidad de establecer relaciones sexuales de no dependencia del del hombre en términos afectivos las trabajadoras sexuales autónomas son un claro ejemplo de ello y de hecho todas deberíamos cobrar de un modo u otro todas deberíamos cobrar de un modo u otro deberíamos encontrar creo que una de las trampas de la liberación de la supuesta emancipación sexual de las mujeres heterosexuales de la revista Comopolitan que básicamente te dice cómo tener un orgasmo con el chorro del bidet a esta altura ya está diciendo en las secretarias de las oficinistas cómo tener un orgasmo con el chorro del bidet ha sido convertirnos en trabajadoras sexuales impagas lo que yo llamo las prostitutas impagas del heterocapitalismo la piba que de tan liberada que es va y te chupa la pija gratis en el baño al amigo al amigo que no la va a mantener económicamente no la va a sostener emocionalmente no la va a apoyar y que cuando tenga que elegir a la mujer decente con la cual entablar ese vínculo no va a ser ella y no le va a preguntar si le acaba en la boca no, claro ni le acaba en la boca ni le acaba en la concha ni le acaba en ningún lado no, no lo va a hacer todo por el mismo precio que es cero cero peso esto es lo que yo opino con respecto a si se puede esto que te decía la reducción de daños si se puede establecer si una mujer puede establecer relaciones con un varón que no produzcan esto creo que se pueden reducir los daños hay que ser muy astuta lo que sí sé es que lo otro y bueno sí, qué sé yo sí igual a veces te explota la granada en la mano lo malo es que del otro lado no te explota no, no te puedo decir que no te va a explotar la granada en la mano esto es lo malo es como del otro lado no puedo garantizarte que no te explote la granada en la mano esta es la verdad y que quizás no hayamos fugado de nada aún digo, todavía estemos 30 años después de estos textos todavía estemos viendo cómo sí se fuga o no se entiende o sea, como todavía pero que bueno que estemos un poquitito peor que hace 30 años justamente porque nuestros deseos estén orientados a la construcción de a la incorporación de 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 nuestras singularidades al régimen heterosexual hemos luchado por ello no por fugas y lo seguimos haciendo en fin qué triste qué triste qué triste suicídense qué triste qué triste Gracias.